La compañía Jabetín Teatro volverá al Auditorio Felipe VI el próximo domingo 7 de mayo para representar una versión del clásico infantil La Cenicienta, cargada de valores y llena de momentos de diversión junto a sus cinco personajes. Se trata de un espectáculo de calidad lleno de humor y sensibilidad con una única función a las 12 de la mañana para toda la familia. Esta obra corresponde a una nueva entrega de la saga Los cuentos del Conejo Blanco que Jabetín Teatro lleva adaptando año tras año. En esta ocasión cuenta la historia de Cenicienta, una linda niña llena de cenizas que vive en un reino muy lejano y a la que su madrastra hace trabajar sin descanso día a día. La actitud positiva ante la vida transformará su suerte, ayudada de la magia del hada madrina y sus amigos los ratones. Las entradas están a la venta en la web tafestepona.com, en la agencia López y en la taquilla del Auditorio desde dos horas antes de la representación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!